¿Qué tal mi gente? Los saluda el señorito de Ica y mi labor de César Veda Para saludar al grupo de jóvenes del Instituto de Sancos Y a su parte oficial, Jatú Sopo Sancos Por esa gran labor que hace todos los unidos por Sancos Esto se lo viene de parte del señorito de Ica Y el señorito de Rigo Pérez ¿Qué tal mi gente? Soy un hombre casado y no lo voy a negar La cuestión de ese amor debe terminar Yo he hecho otra mi esposa, no me haría llorar Su regalo final Soy un hombre casado, no lo debes saber A la vida mentiras, es cuando sube La cuestión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender ¿Qué a veces? Esas son cosas que han castido Que te hayan puesto en mi camino Bueno, ya es tarde y era por la realidad Y ahora quedan cicatrices Y ahora quedan cicatrices Había cogido lo que tú dices Y no para lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado, no lo voy a negar No sé que ese amor debe terminar Por consarceladín, no lo voy a negar Por consarceladín, no lo voy a negar Vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!